Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de muebles de pasillo que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, y mini perchero de pie, 175 centímetros perchero tipo árbol, colgador con 8 ganchos, para pasillo, entrada, dormitorio, madera de caucho, ropa, bolsos, blanco HCR001W. Este producto tiene un precio de 28 euros con 99, una valoración promedio de 3,7 de 5 estrellas, y 20 compradores han dejado su reseña. El número 9, Maxell Power zapatero metálico cromado extensible apilable estante mueble para zapatos, 2 balas. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 92 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Versa Malmo perchero de pie de estilo minimalista, con 6 ganchos o colgadores para ropa o bolsos para el recibidor, medidas, al XLXM, 171 x 28 x 28 centímetros, metal y madera, color blanco. Este producto tiene un precio de 45 euros con 13, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1047 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Bonot fuego de 2 feltudos entrada casa, alfombra exterior para puerta, impermeable antideslizante lavable, alfombra para interior y exterior, 40 x 60 cm, antracita. Este producto tiene un precio de 14 euros con 75, una valoración promedio de 4,2 de 5 estrellas, y 1080 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, un Brastex perchero de pared con 5 ganchos extraíbles, blanco. Este producto tiene un precio de 27 euros con 21, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 17,630 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Son Mix Baf almacenaje, banco almacenaje, capacidad de 80 litros, capacidad de carga 300 kilos, tapizado PVC, acolchado, para sala de estar, dormitorio, entrada, blanco LSF 106. Este producto tiene un precio de 39 euros con 99, una valoración promedio de 4,7 de 5 estrellas, y 12,471 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Lukaome, felpudo de coco natural 70 x 40 con base antideslizante, felpudo de coco divertido te espero hace rato, felpudo absorbente entrada casa, ideal para puerta exterior o pasillo. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 643 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Son Mix Estante Zapatero, estante para zapatos de 8 niveles, estructura metal, para 16,20 pares, para entrada, dormitorio, sala de estar, 46 x 28 x 145 centímetros, Gris LSR 024 G02, este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, y 2,186 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Chelly Intermarket, espejo de pared cuerpo entero 35 x 100 cm, marco exterior 42 x 107 cm blanco liso, mod 128, forma rectangular para salón, recibidor, dormitorio, acabado elegante. 128 x 35, 104 x 55, este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,3 de 5 estrellas, y 1,104 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Son Mix RCR 19 W, perchero de piel a cabo, colgador metálico para ropa, gorros, bolsas, 12 ganchos, 182 cm, blanco. Este producto tiene un precio de 31,62, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 10,266 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.